Para el ayuntamiento al Presidente Municipal de Ciudad de la Universidad de Madrid, pero ella en la iniciativa de reactivar lo que es el debate caudino, sobre todo comentar los valores que pudiesen tener en la ciudad, nuestro gobierno, a la corona que es un inicio y que está sucediendo de una persona que también es muy importante para el municipio, el Presidente Municipal de Ciudad de la Universidad de Madrid, y que es un gran candidato de la Universidad de Madrid, que es el gran crédito, y aquí es la realidad que son plantadores renombrados, refugios y los que sabemos que se va a desempeñar y va a hacer un buen papel, sobre todo para seguir fomentando y seguir intentando el arte caudino de la ciudad de Tlaxcala, hace muchos años que no se daba en el pueblo de México, pero no se daba en el municipio, y los que nos venían se daba para el ayuntamiento oficial de estos festejos y de los ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer su presencia y yo quiero decir al secretario y el presidente de los padres de hoy en el gabinete, los organizadores de este festival taurino, este festival taurino, con dos cantadores importantes en la barra taurina nacional, los dominieros, un gobierno interno, Gerardo Sánchez, y Ana Colona, un dominiero, un dominario de la venta de Tlaxcala. Bueno, eso es un partido muy bien levantado, mi hermano decía, novillos, una de las maderías de Tlaxcala, hubo esa clara que es la venta de los bebés de la bandera de Tlaxcala. Bueno, la actividad taurina, lo hemos comentado en varias ocasiones, esta derrama económica que trae a los pueblos y a los habitantes de los taurinos, que son en el final, en el sentido de nuestra parte, lo decimos que es el despeño, 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 pues que se hayan organizados para poder tener este festejo y darles el cruz a la materia de la habitat picked up de este año. La plaza de Tlaxcala será la plaza Rosas, que tiene una capacidad de 3.000 gentes, musicas sobre notice de los dientes deimes, y está largo y instalado, y el parte activo de ese no puedo trabajar, no puedo trabajar, y bueno, pues la intención de discutir con la fiesta de los todos, es seguir dando que estemos en sus vocaciones y que esto a su vez lleva al desarrollo económico, que quede empleos y que no se beneficie a todos los propios. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, yo quiero hacer el programa de los trabajadores, que han dado a los bienes, a los bienes, a los bienes, a los bienes, y a los bienes, a los bienes, a los bienes, a los bienes. Muy buenos días, nuevamente es un gusto estar con todos ustedes, con medios de comunicación, me da mucho gusto, de verdad, que estén en varios medios de escala, y bueno, primero, agradecerle al señor Presidente hoy, a los retidores, por este aspecto de la fiesta de los todos, de organizar un festival taurino en San Pablo, en el plan, ya que San Pablo, pues yo creo que tiene bastantes años, yo creo que tiene un festival, pero nuestro padre no es Cache Villanueva, con todos los de arte de arte, eso tendrá 18 o 20 años más o menos, que se hizo este festival, todavía, ahora, en Guamado, en la fiesta de los todos, en un cartel, muy bonito, un cartel donde ha terminado el coño, el marco de Guají, con el gobierno de Ardo Sánchez, que es el mayor partido que tenemos en el estado de Tlaxcala, y con la corona, el marco de la tierra, el doctor en la escuela de un macho, que es el marco de Zapata, donde el gobierno de Ardo Sánchez, que es el padre de las familias, donde la idea me gusta, unos novillos, una mujer de una ganadería, a la que yo aprecio mucho, a la que quiero, un oficiado de la familia, Rodríguez Zamora, a la que yo aprecio mucho, a la que yo aprecio mucho, a la que yo aprecio mucho,